De todas maneras, la entrevista ya es un medio probatorio que efectivamente no se ha respetado a las reglas que te pone el INPE. Entonces, efectivamente el INPE va a tener que dar un proceso administrativo al cual, creo yo, como estamos, perdóname, sancionarlo, con lo cual efectivamente se buscará un régimen más drástico para el ex presidente Castillo. Dije presidente porque a veces él sigue diciendo que es presidente del Perú, con lo cual creo que de repente el Ministerio Público podría solicitar o alguien un tratamiento psicológico también en paralelo, porque parece que no se está viendo cuál es la realidad exacta de lo que está sucediendo en el país. Está construyendo una narrativa para generar esta corriente de opinión de victimización, me parece a mí, pero en los hechos. El tema de que el ex presidente redacte una carta y su abogado o alguno de sus familiares la saque y luego quien le maneja sus redes sociales la publique, ¿es violentar también el reglamento? Porque ese es el primer proceso disciplinario que tiene abierto. De hecho, una de las conductas no es la de no poder comunicarse a través de medios de prensa. De repente el Ministerio Público puede hacer un nuevo requerimiento como está mediante el juez e indicarle de que estos comunicados de alguna manera están alterando la tranquilidad de trabajo del Ministerio Público. Acuérdese de que estos comunicados generan de que manifestantes vayan a tratar de incendiar al Ministerio Público o atacar a funcionarios del Estado. Es por la naturaleza, por el contenido de las comunicaciones de Castillo que son de índole político proselitista, de movilizar, porque por ahí han ido los comunicados que se han publicado de Castillo, ¿no? Los pronunciamientos. Correcto, atacando a la Fiscalía de la Nación, atacando a la Presidenta actual, con lo cual genera algún tipo de inseguridad propia para la autoridad que lo esté investigando. De hecho, el Ministerio Público no es un cazador de brujas que de alguna manera va a poder desarrollar alguna teoría si es que no la sustenta. El Poder Judicial, de alguna manera, hoy ya tuvo una audiencia de prisión preventiva. Se fue en apelación, además, y la sala también ha confirmado que su prisión preventiva debería ser por 18 meses, que es lo que va a durar su investigación preliminar y preparatoria, con lo cual él va a poder de alguna manera defenderse en esta etapa. Y si la Fiscalía, luego de estos 18 meses, no encuentra indicios razonables, se le va a variar la medida y seguramente no pasará juicio si es que él cree que efectivamente lo que ha hecho no es un delito. Pero en este caso creemos que está más que corroborarlo el intento del golpe de Estado. Ha sido señal abierta, todos los medios de prensa lo han visto, los ciudadanos también. De hecho, se generó un caos, hubo diligencias como en la Fiscalía que se suspendieron debido a que las autoridades públicas tuvieron que hacer una pausa. La Fiscalía no pudo hacer declaraciones, en algunos casos se suspendieron las pericias psicológicas de muchas personas que eran citadas porque no sabían cómo actuar ante un golpe de Estado que se había manifestado y que de alguna manera no sabían si se estaba desarrollando o no. Entonces, eso está más que probado para creerlo en la Fiscalía. A ver, entonces, en el tema de la entrevista, puede ocurrir que con estos dos procesos disciplinarios que se le acumulan, su régimen varíe y sea más restrictivo. Correcto. En función al reglamento y no a un hecho arbitrario que luego sus abogados pudieran decir se están violando sus derechos, porque ya hay un abogado argentino que ha señalado eso, porque tiene un pool de abogados que están violentando los derechos fundamentales con la prisión de Pedro Castillo y las cortapisas que les ponen para sus visitas. De hecho, las normas y las reglas están claras para cualquier interno o para cualquier ciudadano fuera de un centro penitenciario. Uno tiene que cumplirlas. Si luego le incumples y te sancionan, luego no puedes llorar y decir me están violando algún derecho, me están poniendo un régimen mayor. Tus reglas están puestas. El incumplimiento no significa, y la sanción por el incumplimiento no significa si te vulnera algún derecho fundamental. De hecho, es una sanción que tienes por las acciones que estás tomando, como en este caso como un recluso que no respeta las normas del INPE. ¿Y este cambio de régimen que podría suponer restringir el número de visitas que recibe y eso es permanente o puede variar según el comportamiento, la conducta del interno? Puede variar respecto a la conducta del interno, lo cual podría... Se dispone un tiempo durante el cual dura una sanción de ese tipo. Correcto. Ahora, en el tema del golpe, Castillo en esta entrevista lo que dice es que primero me da la sensación que trata de limpiar a todos los ministros que estuvieron en Palacio de Gobierno. Aníbal Torres no sabía, Alejandro Salas no sabía. A todos los limpia, a Chávez creo que no la menciona, en primer lugar. En segundo lugar, dice yo no he hecho un golpe de Estado, sigo siendo presidente y no quería huir a México. Y que no se le permitió ser sometido, que fue vacado sin juicio político. Ahí quiero detenerme, porque este es un argumento que han utilizado. No bien se produjo la detención y el encarcelamiento del Castillo, Aníbal Torres, que era su abogado en ese momento. O sea, no se le ha sometido a juicio político, no se le dio el derecho a defenderse y por lo tanto el proceso ya está viciado de inicio. ¿Es así? Hay una línea muy delgada respecto a eso. Lo que pasa es que usualmente en un juicio político lo que el Congreso hace es correr el traslado de la denuncia y ante ello el presidente contesta en su momento y se da a debate en pleno, para ver si es que cometió la infracción constitucional o no. Pero en este caso él lo que había hecho es un delito en flagrancia. Por lo cual, de alguna manera, el Congreso en ese momento no tenía por qué comunicarle por escrito, señor presidente, mediante el comunicado de fecha tal, usted cometió un golpe de Estado, por eso no tendría necesariamente... Lo vamos a citar para que venga, tome la palabra y se defienda. Correcto. Lo que ha hecho el Ministerio Público en ese momento es, de alguna manera, viendo de que se había cometido un delito en flagrancia, ir a una detención. Es como si hubiera habido un robo en algún momento. La fiscalía no lo va a citar para que decaren 20 días si es que su derecho de defensa. Está en flagrancia, fue detenido en flagrancia, y luego de eso lo que el Congreso hizo en paralelo fue ver viendo si el argumento por el cual iban a solicitar esta vacancia se había desarrollado o no, lo cual era un golpe de Estado. Entonces no habría mucho que ver respecto al juicio político que él estaba pidiendo hacerlo porque estaba cometiendo un delito en flagrancia. Respecto al juicio político sí se da, sí se desarrolla cuando se tiene una denuncia por una infracción constitucional, como se ha dado en el caso de los otros presidentes que han estado, caso PPK, caso Vizcarra, caso de ministros, caso de congresistas. Pero en este caso él estaba cometiendo un delito en flagrancia, con lo cual de alguna manera no habría mucho que pedirle un sustento de por qué había actuado de esta manera. Correcto. Y el otro tema, el claro intento de fuga, porque hoy él dice, estaba llevando a mi familia a la Embajada de México para asegurarlos, y narra que su hija iba con él en el automóvil y que él iba a regresar. Pero también algo que de repente no se ha dado cuenta y que la fiscalía sí se ha dado cuenta para poder desarrollar esto, es que él iba con su seguridad personal. Correcto, ya. Entonces, de alguna manera, en el vehículo él pudo haber dicho, ¿saben qué? La seguridad de mi familia, lleven a mi familia, y yo me quedo con mi seguridad personal. ¿Qué hacía con su seguridad personal él dentro del vehículo? Si él supuestamente iba a regresar, solamente quería dejar a la familia. Por todo caso, hubiera dicho, ¿saben qué? Seguridad que siempre resguarda tiene a mi personal familiar, llévenlas a la Embajada y yo me quedo aquí esperando, afrontar mi golpe de estado, lo que venga. Claro, correcto. Entonces, por ese lado... No, y de hecho ya se ratificó en segunda instancia los 18 meses. Muy bien, las cosas están claras, Vladimir Cerrón complicado y Pedro Castillo lo mismo por esta entrevista y en el proceso por el golpe de estado. Ya lo que tiene que ser claro es que no es porque la otra contrincante de fuerza de Pedro Castillo es que haya asumido algo, han sido errores netamente del señor Castillo. Sí, claro. Que él se haya sido vacado no ha sido por un pedido de vacancia, fue por el golpe de estado. Porque acordemos de que antes de... Buen punto, porque claro, el otro argumento que utiliza es que soy víctima de un complot de la derecha de los empresarios, de Dina Boluarte, de los fujimoristas de la prensa, todos han complotado y me han vacado. Yo he sido víctima de un golpe de estado. Está construyendo una narrativa anajenada de la realidad. Sí había un pedido de vacancia, pero acuérdense de que en esos momentos los votos no iban a dar. Claro, tanto así de que se hablaba de que era un pedido de vacancia frustrado, que los votos no alcanzaban, y el pedido de vacancia se logra, en realidad, por el golpe de estado fallido que él intenta hacer. Correcto. No es por las acciones de la derecha o de los empresarios o de Dina Boluarte, no. Correcto. La acción se dio solamente porque él intentó dar un golpe de estado. Entonces, de alguna manera, lo que se tiene que entender, por ejemplo, muchos manifestantes salen a decir que tienen que liberarlo porque... Liberarlo y reponerlo, además. Sí, efectivamente. Y que es culpa de Dina o culpa del Congreso. No es culpa de ellos. Si él no hubiera intentado hacer el golpe de estado, seguramente seguiría como presidente de la República a pesar de todas las contrariedades que pueda tener. Pero actualmente no había ningún, por lo menos, número de congresistas que pudieran haber votado a favor de la vacancia hasta esos momentos. Doctor Peña, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.